Lamentablemente, un joven de 27 años de edad decidió acabar con su vida en la cochera de una vivienda en construcción. Esta, ubicada sobre una de las calles de la colonia Saltillo 2000, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. Estos hechos fueron alrededor de las 7.45 de la mañana, cuando un vecino realizó este reporte al sistema de emergencias 911, ya que un masculino estaba inconsciente y al parecer sin vida en una casa de la calle Nectaria. De inmediato, se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Saltillo, quienes confirmaron la situación y se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes, al valorar a Alberto Guadalupe Jiménez Rangel, manifestaron que ya no contaba con signos vitales. Vecinos del lugar señalaron que el joven estaba en situación de calle y se quedaba dormido en la casa en construcción, así como que también será pepenador. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, encargados de realizar la toma de conocimiento y ordenaron el levantamiento de este cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense y practicarle la necropsia de ley.